El mensaje claro y rotundo que es el que a nosotros nos interesa es que esto no va a afectar en nada a la cuestión de la delimitación de las aguas entre Marruecos y España. Y por lo tanto, nosotros venimos hablando con ellos, cada uno hace sus propuestas y cuando se tenga que hacer, se va a hacer de mutuo acuerdo. Por lo tanto, no estamos preocupados para nada, al contrario, estamos tranquilos y esa es la tranquilidad que le he querido transmitir al presidente del Gobierno de Canarias.